Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer Hoy desde Abejar, en la provincia de Soria en la comunidad autónoma de Castilla y León Acompañadme en esta aventura ¡Vamos para allá amigos! Por aquí vemos las típicas casas de Abejar en Soria Aunque vemos que las han reformado un poquito para que se mantengan en pie ¡Vamos! La Iglesia Parroquial de San Juan Bautista del siglo XIII La inmensa Iglesia Parroquial de San Juan Bautista La Iglesia Parroquial de San Juan Bautista La inmensa y la preciosa Iglesia Parroquial de San Juan Bautista porque es preciosa y original La cual tiene en la fachada un reloj de sol Ahí le vemos El reloj de sol Con los números romanos Y aquí Adosado a la torre Un cubo Que parece un palomar Por los orificios Y ahí vemos una paloma Un cubo Aquí tenemos el ápside Uno de los motivos Por los cuales es famoso abejar Es por la feria de la trufa Que se celebra Todos los años en febrero Amigos, aquí a las afueras de Abejar Nos encontramos la ermita De Nuestra Señora del Camino Del siglo XIII Y vemos que es inmensa Es inmensa Esta es la trama principal Aquí pone Hízome la devoción Y la piedad Me sostiene En cambio María ofrece Recompensa Y protección Año de 1867 Con torre Con torre de espadaña Es inmensa Para ser una ermita Para ser una ermita Es muy grande Está aquí a las afueras Allí vemos Abejar Y aquí está la ermita A las afueras Aquí en la ermita De Nuestra Señora del Camino Aquí En Abejar Vemos un símbolo Del Camino de Santiago Y es normal Puesto que por aquí Pasa un ramal De los del Camino de Santiago En la provincia de Soria Que los une Con la vía principal Francesa Del Camino de Santiago Que va por Burgos Este es el camino Que les lleva Hacia Burgos Hacia el Camino de Santiago Que pasa por Burgos Aquí vemos Una cruz de madera Una cruz de madera En uno de los laterales De la ermita De Nuestra Señora del Camino Se encuentra el cementero Se encuentra el cementerio De Abejar Amigos Aquí en Abejar Nos encontramos Un potro De madera Con tejado ¿Y qué es un potro? Pues un potro Es donde erraban A los bueyes Que utilizaban Para arar Y cultivar la tierra Les metían aquí Les encajonaban Les metían tal que así Les encajonaban aquí Aquí hay como una especie De yugo Para frenarles Y sujetarles Aquí les amarraban Y les Les herraban Las pezuñas A los bueyes A las mulas Etcétera Estamos hablando De cuando Se cultivaba la tierra Con animales Con Cuando se utilizaban Como medios Los animales Para arrastrar Los aperos Agrícolas Como arados Cultivadores Carros De Transporte Es una curiosidad Más De aquí De este Pueblo Amigos Y aquí Nos despedimos En la aventura De hoy Gracias por acompañarme Nos vemos En los próximos vídeos Hasta pronto Amigos ¡Suscríbete!